El campeonato del colegio Ramiro Pelé 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 Sigue la barra Viene el gol, viene el gol Nada Viene, viene, viene Gol Y la barra por fin hace su ultrada Ganada Esa barra que funcione Bonilla, bonilla otra vez Ya me sigue con salvo Sí, pero así él llegó Bonilla otra vez, gol, no fue Y a seguir viendo tranquilo Gol Gol Y a seguir viendo el partido Gol Otro Chavo teniendo el balón Aquí tenemos al Chavo Viene él Otro Y fue hoy Por falta de tiempo Yo no puedo ver Sí, no puedo ver De la semana Sonido